Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de coaching con Naxos y hoy voy a responder la pregunta de Cobra KL. Me dice, ¿es imposible intentar algo con una mujer alfa habiendo sido rechazado o es algo imposible? Hace 3 años de esto. Muy bien, con tu pregunta necesito aclarar algunas cosas sobre lo que es la mujer alfa. Recordemos que son mujeres financiera y afectivamente bastante independientes, es decir, usualmente no son tan románticas, usualmente son muchísimo más desaprendidas o despegadas de los hombres y usualmente son mucho más activas a la hora de seducir y generalmente tienen mucho más carácter, por lo cual un no resulta ser un no definitivo. Y me hablas también de una impresión negativa que has causado. Usualmente cuando esto ocurre tenemos un 70% de probabilidad de ser etiquetados bajo esa impresión negativa que causamos, por lo cual si vuelves a encontrarte con esta mujer tienes que posicionarte de una forma radicalmente diferente ante sus ojos. Tienes que esperar que la etiqueta no haya sido lo suficientemente fuerte como para que nuevamente te rechace o te evite. Con lo cual a veces vemos situaciones en las cuales las mujeres apenas te ven a unos cuantos de metros de distancia, voltean la cara, se van, te evitan, te saludan con evasivas, etcétera, etcétera. Entonces tienes probablemente un 30% de probabilidades, frente a lo cual no puedes entrar directamente a tratar de seducirla. Tienes que entablar una nueva relación desde el principio, mostrando nuevos atributos de carácter, mostrando que esa necesidad que probablemente tenías la has cambiado o que probablemente esa intensidad que estabas manejando ya no la tienes. Con eso puedes esperar que esa etiqueta poco a poco se vaya borrando y que pueda ella encontrar rasgos atractivos en ti. Por ello es importante que trabajes en encontrar la definición de lo que a ti te hace atractivo frente a los ojos, no solamente de esta mujer, sino de cualquier mujer. Y otra cosa que no quiero dejar pasar por alto y es que me dices que eso sucedió hace tres años, por lo cual puedo inferir que llevas tres años pensando en esta mujer. Ojo, porque puedes estar llegando a estar obsesionado por una mujer y viviendo tus procesos de pensamiento, de emociones, de afectividad, basado solamente en aquella mujer con la cual tuviste una experiencia negativa de rechazo. ¿Por qué no intentar con otras de las muchísimas mujeres que hay en el mundo? ¿Por qué no intentar elaborar una nueva forma de definirte a ti mismo, de sentir tus emociones, de sentir tu atractivo y posicionarte frente a las millones de mujeres que también probablemente sean alfas, así como a ti te gustan, y con los cuales puedas causar una impresión positiva desde el inicio? Recuerda enviarme tus preguntas a arroba naxos, tu pregunta y el hashtag naxoscoach. Hasta la próxima.